Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Felicidades mi cuate! ¡Y que Dios te bendiga! ¡Échete, Willy! Celebremos con gusto, Señor Ese día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y creguido tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le ponemos un laurel en tu frente Unas collas y perlas del mar